Esta quinta parte de la serie está catalogada por la crítica y el público como la peor de todas. Y es que el forzado proceso de desarrollo, un guion no fijo y hasta el cambio de directores afectaron por mucho el resultado final. Estos son los datos curiosos de Scary Movie 5. 1. Anna Faris no pudo regresar a esta quinta parte debido a su embarazo. A otros actores que habían participado en films previos como Regina Hall, Kevin Hart y Anthony Anderson se les ofreció volver a esta entrega, pero prefirieron no hacerlo. 2. La película contó con un presupuesto de 20 millones de dólares y logró recaudar a nivel mundial solamente 78 millones, lo que la convierte en la entrega con menos éxito de todas. 3. Marlon Wayans, quien creó el concepto original de Scary Movie, tuvo una reunión con el estudio para hacerse cargo de esta quinta parte junto con sus hermanos, pero ellos rechazaron la propuesta. Sin embargo, Marlon Wayans creó su propia cinta de parodias de terror llamada A Haunted House del 2013, la cual tuvo muy buen nivel de recaudación y aceptación del público. 4. La película se filmó del 4 de septiembre al 26 de octubre del 2012, con regrabaciones del 18 de febrero al 1 de marzo del 2013. 5. En la escena de la cama entre Charlie Sheen y Lindsay Lohan, un gato salta a la cama y Charlie dice, fuera de aquí Emilio. Esto es una referencia al hermano de Charlie, Emilio Esteves. 6. Es la película de la serie en tener más tiempo de separación entre las demás, con 7 años de diferencia desde la cuarta parte. 7. La parodia del remake de Evil Dead que se muestra en este film realmente se basó en el guión y en los trailers, y es que salió una semana antes del estreno de esta película. Lo mismo pasa con la parodia de 50 sombras de Grey, que se basa en el libro debido a que aún no existía el film. 8. Ashley Tisdale tomó clases de ballet para prepararse para su papel en esta película. 9. Para evitar las malas reseñas, el film no se mostró adelantadamente a los críticos. En sí, no se realizó ninguna premiere para ellos. 10. David Zucker realizó las regrabaciones en enero del 2013. La actriz Ashley Tisdale comentó que todas estas regrabaciones realmente fueron el 60% de todo el film. Al final, el director Malcolm D. Lee editó el film rápidamente con todo esto, debido a que ya estaba participando en otro proyecto. En pocas palabras, fue director de menos de la mitad del film. 11. Originalmente esta película iba a parodiar principalmente a Scream 4, pero esta idea se descartó tras ver que dicha cinta no tuvo un buen recibimiento en el bot's office. 12. Es la primera película de Scream 4 en no ser filmada en Vancouver, Canadá. 13. La escena parodia de Hunger Games no se incluyó en la película. Sin embargo, es posible verla en las escenas eliminadas en el DVD o Blu-ray. 14. Una parodia de Ted aparece en el póster de la película, pero este no aparece en la versión de cine. Sin embargo, en la versión extendida de Blu-ray, sí lo hace, apareciendo en al menos tres escenas. 15. Esta es la única entrega de Scary Movie en tener un final feliz, siendo las únicas muertes las de Charlie Sheen, los adolescentes de la cabina y mamá. 15. Estos fueron los suscriptores que me pidieron saludos en anteriores videos. Si quieres que te mande saludos, dale like y menciónalo en los comentarios. 15. El Cero Sayajin Alfredo Cota Esperanza Cedeño Tadeo De Farzan Games Dark Khal Lo Gangsta Y por último, Ramón Ruiz Rodríguez Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. ¡Presenta Baraj!